¿Qué pasa, bolers? Nuevo vídeo en Massive Ball. Yo, chicos, vengo a hablaros de una cosa que llevo dándole vueltas realmente desde hace un par de meses, pero ya yo creo que esto es que no me lo puedo guardar más en mí, en mis adentros. Voy a hablar de TheRowsan y voy a deciros lo que pienso de forma oficial y lo voy a mantener hasta que se acabe la temporada. Si la cosa sigue así, claro. Para mí, primero en decirlo, TheRowsan para mí es el MVP y me da igual lo que digáis de Jokic, de Embiid o de lo que sea. Para mí TheRowsan ya no sé qué clase de boicot estáis haciendo, pero yo no puedo obviarlo más. TheRowsan está haciendo una temporada salvaje de lo jamás visto. Ha superado Chamberlain, es el tío más efectivo y encima mola verlo jugar un huevo. ¿Qué más necesitáis? Y os recuerdo que cuando lo ganó Derrick Rose, el último MVP de los Chicago Bulls también iba la cosa así, en plan Ah, es que cómo vamos a ponerlo por encima de LeBronje. Estoy hasta los huevos. Soy el primero que voy a decir ahora que TheRowsan... Abrid la mente ya. TheRowsan es el MVP de la actual temporada. Por favor, empezad a verlo, porque es que los números no son normales. Ya vale. Y ahora os voy a empezar a decir mis babosadas y lo que hemos visto en Instagram, los números y tal. Pero si tú de verdad piensas que TheRowsan no merece estar top 2 ahora mismo en la liga por el MVP, no me hables. Déjame en paz y tómate algo de mis partes. Bien, pínchame la mil. Estamos haciendo este juego, recientemente en Massive Ball. TheRowsan top 2 en MVP voting. ¿Es cierto? ¿Puede ser cierto o estás loco? Y tenéis que poner en el Instagram lo que os parezca a vosotros esto y luego probablemente lo debatimos en el podcast, sobre todo con Sergio Ochoa. ¿Qué hace él? ¿Los post? ¿O no? Bien. Para empezar, bring the camera close en un momento. Si alguien de aquí dice, estás loco, o sea, un 3, yo de verdad no puedo contigo. Tómate algo, haz lo que quieras, pero yo no puedo contigo. Bien, vamos a ver lo que dice la fanaticada. Debería ser cierto, estoy de acuerdo contigo. Más ciento imposible, está a un nivel masivo, crack, tal cual, amén, salud. Es que es así, 1, 1, 1, 2, perfecto, full MVP. Veo que la gente, me enorgullece, bring the camera closer. Veo que la gente de Massive Ball sabe lo que es bueno. Pero más es bueno cuando nos ponemos a analizar lo que ha hecho este hombre en los últimos días. ¿Me vas pinchando la 3014 ahora? Los últimos días, chicos. Basketball Reference. Va a poner aquí. Es que, ¿cómo no podéis decirlo? Es que me tiré hasta las narices, eh. Es que, bueno, 35,9 puntos por partido. 35, y no son un par de partidos, no. Son 11. 11 partidos, que no lo digo yo, lo dicen los números. Casi 60% en tiros de campo. Que tendrá lo mismo que un pivot. Me está temblando el ojo de la tensión que estoy teniendo ahora mismo. Es que en tiros de 3, a pesar de solo intentar 2, tiene un 40%. Que eso es salvaje. Es salvaje. 5 asistencias y rebotes. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Meteréis hasta las narices. Bring the camera closer otra vez. Meteréis hasta las narices. Abréis ya la mente. Voy a ser yo el primero que lo diga. Pero me da igual. No me voy a cansar de decirlo. Voy a decir hasta que acabe la temporada, eh. Si sigue la cosa así. The Rowson. Vale. Que hay otros. De acuerdo. Y que ahora va a ser... Eh... Va a ser... Joel Embiid, un buen candidato. Porque probablemente quede primero. Y tú dirás, eh, John Ball. Pero es que normalmente los que quedan primero son los que acaban siendo MVPs. Toma, en tu cara. ¿Cómo va Chicago? 39-21. ¿Cómo va Miami? 39-21. ¡Eh! Va Filadelfia por debajo. De verdad. Y ya no me meto a hablar de la temporada de The Rowson. Que los Chicago Bulls no pueden tener más lesiones y más problemas. Pero si antes no se ponía a The Rowson en la conversación por el MVP porque está la VIN. Ahora con Joel Embiid tiene esa Harden. Así que no me tocáis las narices ninguno. Ni un pelo, eh. Pero ni un pelo. Vaya calentada me he metido en un momento, eh. Madre mía, estoy hasta sudando. Bien. Esto es lo que quería decir hoy. Seguiréis subiendo hot takes y vídeos de estos brutales. Escucharos el podcast si queréis reír o pasároslo bien o insultarnos. O mandad mensajitos a la línea caliente que estamos mañana para verla con The Turis o con la babosada de gente que estáis por aquí. Y no os digo nada, os lo digo todo. Me voy despidiendo de vosotros. John Ball.